Entre luces y sombras ha trillado su paso la gestión que encabeza el presidente Danilo Medina. En los primeros 24 meses se destaca el decidido apoyo del mandatario peledeísta a las pequeñas y medianas empresas y la agricultura. Para esta labor se han impuesto inversión por más de 11 mil millones de pesos. Miles de campesinos ya han visto cambiar su vida y la de sus familias en casi dos años. Hay sectores completos que tú te puedes decir que hoy han revivido por razón de la compra gubernamental y uno de ellos clásicos es el zapato. La transparencia es otro punto luminoso de la presente gestión peledeísta. Hay avances por ejemplo en la cuenta única del tesoro, hay avances en la dirección general de compra y contrataciones. Sin embargo se lanzan duras críticas a los exiguos resultados en la lucha contra la corrupción. A Domínguez Brito, ese que es el procurador, que de ellos también de la cámara de ellos, yo dije que la fiscal más corrupta del país estaba en La Vega y le traje el documento y no me hice caso. El tema de la impunidad es una de las cifras negras que tiene esta gestión. El incremento de la deuda pública y la pobreza en la presente administración también es blanco de ataque por opositores. El crecimiento permanente de la deuda con un nivel de inflación también alto. 20 o 25 familias tienen acceso a más del 80% del PIB, mientras que el 80% de la población tiene que conformarse con el 20% restante. Las políticas sociales que mantiene el gobierno en favor de sectores vulnerables ha posibilitado que más de medio millón de personas salieran de la pobreza extrema en los últimos dos años, según lo informó el propio Danilo Medina. Será este 16 de agosto cuando el presidente Danilo Medina rinda su segundo informe de gestión ante la Asamblea Nacional. Rentería Montero, Super Noticias. Rentería Montero